Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, quiero seguir trabajando con vosotros todos los principios de la saga La Voz de Tu Alma y hoy os voy a hablar del concepto de unidad, que toda la espiritualidad y todas las grandes tradiciones, filosofías, religiones, espiritualidades de todo el mundo, da igual cuál sea la que sigas, todas hablan de lo mismo, del concepto de unidad. Y os quiero hablar de cuál es este concepto de unidad aplicando las mismas dimensiones que hablamos en toda la saga de La Voz de Tu Alma porque es el foco fundamental y el principio del estudio de toda la saga. Ahora, quiero hablaros de esto porque es un concepto fundamental para que puedas entender qué es esto llamado realidad y cómo funciona. Voy a explicaros esto de la siguiente manera. Recordad que en la saga La Voz de Tu Alma tenemos las dimensiones de la realidad y estas dimensiones de la realidad se componen de la tercera dimensión, de la cuarta dimensión y de la quinta dimensión, o dicho de otra manera, según el argot o el vocabulario de la saga La Voz de Tu Alma, es la mente consciente, la mente subconsciente y la mente supraconsciente. El objetivo de cualquier alma imparable que empieza con la conciencia y con el entendimiento de los principios para poder llegar al final, que es la supraconsciencia. Este es el objetivo final y en esto estoy trabajando muy fuerte para poderos daros más herramientas para llegar ahí, pero todo empieza con el estudio La Voz de Tu Alma. Ahora, ¿qué es esta experiencia llamada vida? Esta experiencia llamada vida no es más que un pedacito de esto de aquí que se ha materializado aquí y aquí, porque estas dos dimensiones están actuando al unísono. Quiere decir que esto es un reflejo de esto y no hay separación. Por eso decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. Nosotros podemos saber cuál es el paradigma que tenemos aquí viendo los frutos que tenemos aquí. ¿Me seguís en esto? Ahora, ¿cuál es la experiencia de vida? Imagínate que el universo entero, la unidad, eso de todos somos uno, es un océano. Imagínate que es un océano de posibilidades infinitas donde no hay separación y donde todo es todo al mismo tiempo, sin tiempo. Cuando nosotros bajamos esta experiencia aquí abajo, la bajamos en el espacio y en el tiempo, y ahí es donde está la materialización. Ahora, tú imagínate, esto es metafísica, física cuántica, básicamente son principios de la saga La Voz de Tu Alma. Imagínate, ¿qué es esta experiencia de vida? Esta experiencia de vida no es más que una gotita. Imagínate que aquí hay una ola y esta ola esparce gotitas de agua en el aire. Estas gotitas de agua en el aire somos nosotros encarnados en la tercera dimensión. Ahora, todo lo que a estas gotitas les ocurra aquí abajo, cuando vuelvan a la unidad, afectarán a la unidad. Esto es lo que en física cuántica se conoce, el campo del punto cero, donde se entrelazan, eso es el entrelazamiento cuántico de todas las variables. Todas las experiencias que estas gotitas vivan aquí, imaginaos que estas son las dimensiones. Es como si pusiéramos esto aquí. Bueno, pues, estas experiencias de aquí abajo, por eso se dice como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es dentro es fuera, como es fuera es dentro. Ahora, imagínate que tú eres una de estas gotitas, ¿qué significa? Que tú formas parte del conjunto, que tú estás afectando al conjunto y que el conjunto es parte de ti. Lo que significa que lo bueno y lo malo que te pasa a ti, le va a pasar también al conjunto. Lo que significa que lo bueno y lo malo que le hagas a estas partes del conjunto, le van a pasar al conjunto. Voy a ponerte otro ejemplo para que puedas entenderlo mejor. Por favor, imagínate que te cogen una parte del cabello, te cogen el cabello, para analizar tu ADN. Y va a salir el mismo ADN en todo el conjunto de tu cuerpo, independientemente de qué parte cojas. Tú puedes coger una uña, la van a analizar, y te va a salir el mismo ADN que si cogen un cabello, o que si cogen un trocito de piel, o que si cogen cualquier parte, cualquier célula de tu cuerpo, va a tener el mismo ADN. Del mismo modo que si nos analizamos aquí a nosotros, cada uno de nosotros formamos parte del conjunto y tenemos el mismo ADN, metafóricamente hablando. Quiere decir que somos lo mismo. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para ti? Que es lo que a ti te interesa. O sea, todos estos principios que estamos practicando y estamos estudiando aquí, son para tú tener una mejor experiencia cuando tu gotita sale del océano, se encarna en esta realidad y vienes a vivir una experiencia espiritual en un cuerpo humano. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto? Se traduce que cualquier experiencia que tú tengas aquí, que cualquier experiencia que tú tengas aquí, va a afectar al conjunto en tu regreso. Muchas personas dicen, esta como no es la vida real, da igual lo que haga, cuando muera, iré igual al otro lado y no pasará nada. No, sí pasa. Tú has venido aquí a evolucionar porque tu evolución mejora el conjunto. Si tú vienes aquí y desaprovechas tu evolución y no estás pensando en que tú mejoras, en que tu crecimiento, en que tu expansión, y cómo se crece, cómo se mejora, cómo se expande, a través de los deseos de la mente, que son deseos materiales, empiezas a crecer también espiritualmente y te mejoras a ti como persona y empiezas a mejorar el conjunto. Por eso, por sus frutos, los conoceréis. No renunciéis a lo material por tratar de ser espirituales porque el camino hacia la espiritualidad es la conquista de la materia. Estoy hablando de dinero, estoy hablando de salud, estoy hablando de relaciones. Salud, dinero y amor, las tres áreas maestras. Conquista esto y evolucionarás espiritualmente. Espero que te haya gustado esta explicación. Por favor, si te ha gustado, compártelo para que más personas puedan aprenderlo. Estudia todos los principios de toda la saga de la virtual. ¿Qué libro te falta? Adquiérelo ahora. Muchas personas me escriben y me preguntan Oye, Lain, estoy en el primer libro y tal. Digo, no te preocupes, son 11 libros toda la saga. Te queda mucho todavía. Pero aún así, no te quedes estancado en el primero. Sigue para adelante porque los principios no los vas a entender desde la mente. Los tiene que reconocer tu alma. A base de repetición. Y llegará un momento en que, pum, te despertarás y captarás todo el contenido de toda la saga. Y puede pasar en la primera lectura de toda la saga, en la segunda lectura o en la lectura número 100. ¿Qué más te da si estás comprometido y eres imparable? Sigue para adelante, pase lo que pase y haz que las cosas pasen. La mayoría de las personas se cansan antes de tiempo. Leen el primer libro, leen un poquito, leen un poco. Ay, qué bueno, qué buen libro, muy bonito. Sí tienes que leerlo. Y se acabó la historia y así no se consigue nada. La única manera en que saques todas las bendiciones que este libro tiene para ti y para toda tu familia es con un estudio comprometido, involucrado y sincero. Si tú no coges estas páginas, las valoras, las aprecias y las estudias sinceramente y con autenticidad, no te van a dar nada y tu vida va a seguir igual. Si tú coges este estudio y lo aplicas con autenticidad y con sinceridad, entonces vas a obtener todas las bendiciones que tienen en todo su interior durante toda la saga. Por eso digo que la saga La Voz de Tu Alma bendice a quien la tiene, la lee y la practica. Gracias, gracias, gracias por escuchar este vídeo y por ver este vídeo. Por favor, si te ha gustado compártelo con más personas, ayúdame. Estoy en la misión de crear un mundo de almas imparables. Vamos a dar a conocer estos principios en el mundo y que la gente se entere. Estás hablando con un mentor con resultados. He aplicado esto, tengo resultados, ahora quiero que tú también los tengas. Si realmente, quiero acabar esto diciendo que si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio tiene que empezar hoy viendo este vídeo. Te dejo aquí abajo el enlace si te falta alguno de los libros y empieza a estudiar sinceramente con devoción y con autenticidad los principios que generan finales extraordinarios. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Escúchalo de Tu Alma y vuélvete imparable. Nos vemos en el siguiente vídeo y suscríbete si todavía no lo estás. Chao.